Y con esto me voy a explayar un poco más. Nuevas tecnologías. Título. Voy a nombrarlos varias. El año pasado trabajé en Barcelona en un cole y trabajé en el coordinador TAC, que se le llama, que estaba responsable de las tecnologías, digamos. Entonces aprendí muchísimo. Gracias al equipo TAC del Valle de Bregat, que me enseñó todo esto que voy a explicar ahora mismo. ¿De acuerdo? Kahoot. K-A-H-O-O-T. Kahoot.it. Una página creo que es italiana, por Elite. Se trata de una forma de evaluar a nuestros niños para hacer quizzes, para hacer cuestionarios de una forma muy atractiva, que mediante los ordenadores o las tablets, o los móviles, si es en secundaria, por ejemplo, también se puede permitir. Y hasta salen cuatro opciones, con colores y tal, y puedes jugar en pareja. Y entonces también el programa registra. Lo puedes poner en la pizarra digital en grande. Bueno, pójalo por YouTube, que habrá un montón de... Youtube. Que habrá un montón de ejemplos, y yo creo que os gustará mucho. Y lo podéis incluir ahí. Pero explicándolo, no dejéis como que ya lo saben. No lo saben. Tú, es como cuando le explicas a un niño pequeño, alguna cosa, ten que fingir, ten que pretender como que no lo sabes. O sea, que no lo vas a ver. Y explicar todo con detalle. Como si fuera un niño, pues tú igual aquí... No vale, ¿no? Ya lo sabrán. Los nombres ya están. Los nombres ya están no vale para nada, porque no te luce, no te luce. Entonces, Mystery Skype. Mystery Skype, de letreo por si acaso, M-Y-S-T-E-R-Y, separado, S-K-Y-P-E, es un programa que ha creado Microsoft... Microsoft... Me cuesta, me cuesta. Un programa que ha creado Microsoft, que no es un programa, es como un proyecto, en el cual tú te inscribes y hay muchísimos profesores en todo el mundo, muchísimos, 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 que quieren hacer esta actividad. Esta actividad se trata de hacer una videoconferencia, primero quedas con el profesor, ya se va a tal hora, coincidís, lo preparáis con los alumnos y tal, y sabéis de dónde es ese profesor y dónde está tu cole. Entonces, una vez hacéis la videollamada y tenéis que jugar un juego, mediante preguntas, primero juega uno contra otro y luego el otro contra otro, no vale, de otra vez no. Primero, por ejemplo, yo hablo con Estados Unidos, con Nueva York, tengo que conseguir... Yo sé que es de Nueva York la otra clase, pero la otra clase no sabe... O sea, mis alumnos no saben que esa clase está en Nueva York, no saben dónde es. Eso es como decir, has abierto una ventana al mundo. Y mediante preguntas en inglés, en mi caso es en inglés, pues también podéis hacer con, por ejemplo, México, que hablan en español, para descubrir sobre su cultura. Y hacéis un juego a esto para ver qué ciudad de México es tanto, por ejemplo. Y mediante preguntas, depende de la dificultad, si queréis preguntar el signo para hacerlo más difícil y si queréis preguntas abiertas para hacerlo más fácil. Y poco a poco, cada uno también se atribuye en cargos, que si miráis por internet os tenéis toda la información. Cargos a cada uno de ellos, el Google Mapper, que es el que registra el Google Maps para buscar la ciudad, ir acercándose por todas las piezas que van nombrando, etcétera. Total, es una pasada. O sea, si lo hacéis en clase, si lo podéis poner en práctica o simplemente investigado por internet, es una pasada. Y si lo podéis también incluir en los prácticos, en la teoría, en algunas metodologías, como quieras. ¿Vale? Lo miras, lo tienes en cuenta. Siguiente, que tengo muchos aquí. Me enrollo un poquito, perdón. Editores de vídeo para mejorar y hacer más atractivos vuestros vídeos. Un iMovie, un Windows Movie Maker, por ejemplo. Diccionarios online, Word Reference, para inglés, o catalán, diccionario.cat, para el catalán, por ejemplo. O de valenciano también está el salt, etcétera. VoiceThread. V-O-I-C-E-T-H-R-E-A-D. Esto es una cosa muy chula que está por internet. Abres una página, digamos, y, por ejemplo, si todos los niños se leen un libro, el mismo libro, ellos pueden entrar al VoiceThread que has creado por internet, que les das el link, para en casa grabarse. Le dan, sale una línea y tú le das al micrófono, pones tu nombre, el niño pone su nombre y en vez de hacerte un resumen escrito sobre un libro, pues lo puedes hacer hablado. Sobre su opinión si lo recomiendo o no lo recomiendo. Y al final tienes un VoiceThread aquí que están todos aquí los niños que han participado y poder escuchar las opiniones de cada uno, de cada niño, de forma a hablar mucho más motivador que luego ahí es que hay un resumen en una hojita. Pero bueno, es una forma más para abriros mente en este mundo tan curiosas las nuevas tecnologías. Aplicaciones para aprender inglés, en mi caso, aplicaciones para aprender matemáticas, para aprender castellano, informaros mucho también de Android, de iOS, de todo, porque también hay unas que os pueden ayudar y Internet está lleno de información sobre eso. Siempre queda muy bien como que utilizas el móvil, la tablet, en clase. Muy moderno. ¿Cómo hacer blogs? Puedes, por ejemplo, en el blogger, B-L-O-G-G-E-R, ahí puedes enlazar el correo de Gmail y hacer un blog tú mismo. Muy fácil de hacer, muy, muy fácil de hacer. Pero tienes que tener en cuenta los derechos de imagen y más. Si lo nombras en el práctico, tienes que decir que voy a tener en cuenta los derechos de imagen que estén firmados por todos los niños que aparecen en el blog para no tener problemas legales que es muy importante esto. Yo esto lo utilicé en mi práctico y cuando lo dije, asentir, porque también es una estrategia que puedes hacer mientras lo explicas para convencer al tribunal y ellos se contagian del asentir y ellos también hacen así como, sí, sí, es verdad. Entonces los contagias y se lo creen más la información que tú les das. Después, códigos QR para publicitar blogs fuera del cole. Puedes crear ahí un panel de publicidad que yo lo hacía en los colegios que trabajaba. Si hacía el X vídeo que hacía el blog, pues hacía el cartel de publicidad. Podéis ver ahora el vídeo en este blog de inglés que hemos creado nuevo para practicar el tercero, tal y cual. Ponía la foto del vídeo y tal y al lado ponía también el código QR que puedes utilizar una cosa que se llama UNITAG. UNITAG, bueno, ahí viene UNITAG, U-N-I-T-A-G. Que esto es una página por internet que te crea diferentes tipos de códigos QR para poder acceder de diferentes formas, atractivos, de colores, puedes hacer cambiar el color del código QR. Pero no pasaba, no pasaba. Y esto es para dar visibilidad con diferentes códigos QR a el trabajo que realices en clase para con las familias. Que también es muy importante un factor a tener en cuenta la relación con las familias en nuestros prácticos. Hay puesto otra aplicación con J-Click, J-Click. Tienes para relacionar, para que tal, que te diga la palabra con una descripción, las relaciones. Tienes muchos más tipos de actividades. Un poco más básico. Este es un poco más antiguo. Pero también está bien. Luego, hay otra aplicación que se llama Blaberize, que se llama Blaberize, con dos Bs. B-L-A-B-B-E-R-I-Z-E. Blaberize. Blaberize. Esta se trata de que los niños se pueden subir una foto de un animal o suya, por ejemplo, y luego graban el audio y la boca se va moviendo y se va moviendo un muñequito. también pueden ahí decir una recomendación de un libro, por ejemplo. En vez de salir lo típico del librito, de la ficha a rellenar, los que te hagan un Blaberize y que lo suban después te lo envían. Entonces, tú lo subes al blog, por ejemplo, para promover la lectura y que los niños se lean el libro que acaba de recomendar tal niño de tal cole con su Blaberize que ha creado con su cara, por ejemplo. Marca la boca y lo que graba se mueve la boca y es mucho más divertido a los niños. Entonces, les gusta mucho. de primera a sexto, en primaria, esas cosas les gustan muchísimo, muchísimo. Otra cosa, Comics Head, C-O-M-I-C-S-H-E-A-D, todo junto, si no recuerdo mal, para hacer cómics y storyboards y cosas sobre historias. Está muy bien, dale un vistazo si queréis, echarle un vistazo. Otra cosa, Stupeflix, no sé cómo se pronuncia, pero se dice S-T-U-P-E-F-L-I-X. Es para hacer tipo el Movie Maker que es para hacer vídeos con tus fotos, con tu tal, con tu montaje, con la pantalla, con la música, lo pueden hacer los niños por internet. Se puede guardar, lo pueden mandar al profe y tal y cual, desde el montaje que han hecho por internet. Te lo permite esa aplicación por internet que se llama Stupeflix. Después, Dub Smash de U-B-S-M-A-S-H, que ya lo conoceréis muchos quizás por el móvil, que puedes hacer que los niños la canción que se han aprendido en todos de los 15 segundos, suena la canción y tú vas grabándoles y ellos hacen el dub dub es doblar en inglés, el doblaje, al hablar. Entonces, queda como que están haciendo en modo karaoke ese vídeo. Y luego, es muy bonito lo tener al público con Google de internet con sus derechos de imagen, etc. Son pequeñas ideas. Pouchoon, P-O-W-T-O-O-N. Es este programa que hace que los tipos de tutoriales que salen por internet y que sale una mano y se pone a escribir y luego sale un muñequito y se mueve y se mueve a la mesa y no sé qué, que lo puedes controlar también lo puedes incluir en tus prácticos a la hora de decir, pues haría un tutorial que sigue utilizando Pouchoon que es para hacerlo de forma atractiva y se te sale a la mano y lo puedes explicar. También le puedes echar un vistazo. Tiene versión gratuita con marca de agua y tiene versión de pago. Un poco cara, por cierto, pero bueno. Plotagón, tampoco sé cómo es pronuncias. Escribe Plotagón, tal cual, P-L-O-T-A-G-O-N. Esto es una presentación de móvil, también está para el ordenador, sobre animación. Puedes hacer, aquí te sale un niño, haces el avatar y le dices tú, acércate a este niño y dale un beso. Entonces ves como animación 3D lo consigues y lo hace y le da un beso. Puedes conseguir los avatares te los haces tú, tú mismo te puedes hacer, puedes hacer tu clase con avatares y hacer diferentes funciones que sobre animación 3D que también puedes incluir de alguna forma. Si te gusta o depende de tu personalidad, depende de tu forma de trabajar, si quieres lo puedes tener en cuenta. Otra cosa, una extensión del navegador Chrome, del Google Chrome, que se llama Speakit, S-P-E-A-K-I-T. Se trata de al instalar esto tu cualquier texto que tengas después en el Internet, creo que es para varios idiomas, si no recuerdo mal, te lo lee un nativo bien leído todo el texto para los niños también para practicar el listening, el oír, también le va muy bien. Cualquier texto que tenga, cualquier noticia, lo que sea, le pueden hacer que el programa te lo lea directamente. ¿De acuerdo? Otra cosa, Symbaloo, S-Y-M-B-A-L-O-O. Esto es una cosa que tú metes los links, los enlaces, perdón, de las páginas web más interesantes que te parezcan. Por ejemplo, para aprender inglés tienes este Symbaloo y tienes un Symbaloo que con imágenes y circulitos te sale con una red que tú has creado de todos los links para que los niños simplemente tengan que hacer clic y les salga ya la página que quieras. Lo puedes mantener un Symbaloo sobre el inglés, otro Symbaloo para francés si quieres, otro Symbaloo para nuevas tecnologías, otro Symbaloo y hace Symbaloo. Está bien, a mí me gusta mucho. Luego, otra que se llama Hangouts, H-A-N-G-O-U-T-S. es de Google si no recuerdo mal y se trata de hacer videoconferencias y también tiene una herramienta tipo Skype, ¿vale? Tiene una herramienta muy interesante que es para hacer emisiones en directo. Imagínate que tú vas a hacer una actividad, un Mystery Skype, por ejemplo, vas a hacer un Mystery Skype con otro portátil que tiene conexión wifi del cole, puedes hacer una retransmisión, videotransmisión en directo sobre la actividad del Mystery Skype en la clase para que se haga en directo, mediante la web del cole, por ejemplo. Necesitas solo una cuenta de Gmail y ya está. Y solo con esto ya puedes hacer una retransmisión en directo. Y después, aparte, se te graba el vídeo este que hay grabado y lo puedes incluso colgar, dejar colgado la retransmisión esta en tu blog o en tu web del cole o donde sea, ¿vale? Se llama Hangouts y está muy bien. Incluso puedes, mediante la web, decir, el martes 26 a las 9 y media haremos una retransmisión en directo si queréis para ver la actividad que vamos a hacer en tal curso o tal y cual. También derechos de imagen que los tengáis, por favor. Y nada, quien dice el Mystery Skype dice otra actividad que queréis retransmitir o si viene alguna persona de Uruguay que está trabajando en las culturas, podéis hacerle la videoconferencia esta en directo para que también los padres puedan verlo y hacerles partícipes en el proceso de enseñanza y aprendizaje y todo esto para incluir las familias. Hangouts, muy importante. Otra página web súper interesante, lyricstraining.com que es L-Y-R-I-C-S-T-R-A-I-N-G punto com lyricstraining.com para practicar canciones. Hay canciones en inglés, creo que también hay en español, si no me equivoco. Bueno, hay muchas canciones pero sobre todo para el inglés va súper bien porque te sale el vídeo allí tal cual, del videoclip y abajo te va saliendo la letra pero con palabras vacías entonces tú las rellenas el momento. Le das al de borrar para que vuelva un poco para atrás la canción y te vuelva a repetir el trozo de canción. Incluso para vosotros si queréis aprender inglés va genial, es una pasada, súper atractivo, te sale el vídeo allí, vuelve para atrás el vídeo de Frozen, de Justin Bieber, de todo. O sea, hay un montón de canciones y es una pasada de página web. Claro, para practicar el oído, perdón, va súper bien con los míos. Y una vez terminada la parte de las tecnologías voy a pasar a explicar la parte de las lecturas, todo lo que podemos hacer para mejorar nuestras lecturas. Pasamos a las lecturas. ¡Dentro vídeo! La parte de las lecturas. Como ya sabéis es muy difícil destacar entre tanta gente haciendo una buena lectura. Entonces pasamos ahora a los consejos. Contacto visual al final de cada punto o unas dos, tres frases como mucho. No os tenéis ahí cuatro o cinco frases sin mirarles a los ojos. Muy importante mirarles a los ojos. Cuanto más mejor para conectar lo máximo posible. Y esto hay que practicarlo. Hay que trabajar mucho en casa practicando muchas lecturas para que os salga muy bien, muy bien. Entonces, posición hervida. Piernas quietas. Las piernas dejo sin cruzar en el suelo y no las muevo para nada. Hay quietas. ¿Vale? Entonces, mano izquierda. Mira a ver si sale aquí los papeles. Aquí tengo los papeles. Entonces, pongo la mano izquierda encima, aquí, para que quede así, más o menos. Entonces, con el pulgar que me quede marcando la línea, este pulgar de aquí, la línea por la cual voy. Y entonces, lo único que tengo que hacer es ligeramente ir bajando la mano poco a poco para yo marcarme por donde voy. No vale hacer así, voy por aquí, voy por aquí. Eso indica poca profesionalidad. Tiene que ir aquí. Disimulas, como que no están marcando, pero sí que están marcando con el pulgar discretamente. Entonces, yo estoy leyendo así y de esta mano no la muevo, la tengo ahí para marcar y bajando poco a poco y ya está. Y arreglado. Más cosas. La derecha la levantaré solo para puntualizar. Por ejemplo, la derecha solo y levantar la mano. Si no, quieta, al lado del papel. ¿De acuerdo? Gestos. Tenemos que fijarnos en los políticos. Mucho. Fíjate en los que tienen éxito y pregunta para saber y descubrir las técnicas que ellos utilizan. ¿De acuerdo? Muy importante esto. Puntualizar. Debemos de puntualizar. Por ejemplo, para decir además. Pues podemos hacer además y bajo la mano y continuar leyendo. Además de esto, cuando decimos algo de añadir información, pues ya sabemos. hacemos así, como añadiremos información. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Sin embargo, y leer. Por ejemplo, las tecnologías son muy importantes en nuestro día a día. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que debemos de planear también todo. Cómo funcionan los objetivos, los criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Más cosas. Parte humana. Sonreír. Márcatelo. Y si no te lo marcas, pues de vez en cuando te hay que tener tres o cuatro veces como mínimo en los 20 minutos, según mi punto de vista, que tengas que sonreír un poco a la hora de contar alguna cosa para un poco romper la tensión, que hay mucha tensión. En ese momento hay mucha tensión por todos. y también demostrar tranquilidad. Que puedes con la situación, que tú puedes con ello. Claro que sí. Funcir el diseño como que estás enfadado para darle mucha fuerza, como he explicado antes también. Para decir primero, segundo, tercero. Puedes hacer con los dedos primero, segundo, bueno, primero, explicas, bajas la mano, segundo, así para que tengan claro por el orden que vas. También puedes hacer primero, y si es una frase corta, pues queda el tesir para marcar mucho y lo dices, terminas. Segundo, explicas lo otro que tienes que explicar. Tercero, explicas lo otro que tienes que explicar. De otra forma muy visual para tener en cuenta de que estás leyendo una cosa y luego te pasas a la otra y luego a la tercera. Y es que hay muy claro que has leído tres cosas. ¿Vale? Tampoco se vale estar aquí primero, segundo, y no sacar dedos todo el rato porque eso es más fácil de hacer. También hace un poco así, hace un poco así, hace un poco así. Puedes hacer de estas formas. Puedes hacer así primero y cuando termines vuelves ahí segundo, cuando termines tercero, son varias formas de hacerlo. Eso ya a tu gusto. Luego, yo también utilizo en inglés, una que me gusta mucho, pero lo digo en español. Me gustaría profundizar en el concepto de motivación, por ejemplo. Me gustaría profundizar en el concepto de motivación. Me gustaría profundizar en el concepto de motivación. Me gustaría... Pam. Y terminas. Y esto transmite mucho la información. Pim, pam. Yo creo que eso gusta. Creo, vamos. Como siempre es opinión. Investigar un poco por internet para saber si alguien es muy pro plástica, por ejemplo. Si a alguien le gusta mucho las tecnologías del tribunal, de los cinco personas del tribunal, pueden ver un poco sus nombres, por ello, mucha información. Pueden ver esos blogs, si los que utilizan mucho las normas de tecnología, pues puedes saber por dónde tirar a las horas de los prácticos, si sabes que va a gustar este. Especialmente el presidente o la presidenta. Lo que a este manda mucho a la hora de poner unas notas. Y si ves que le gusta mucho la educación plástica, cosas manuales, pues tú tiende a escribir algo inteligente en el práctico. Escribe algo sobre esto, si puede ser, o una práctica que hasta aquí le puede gustar. Y cuando lo digas, le miras a los ojos y le sonríes como para entrarle dentro que le llega el corazón. ¿De acuerdo? Orden de los papeles. No vale, hay un papel aquí o aquí. Pues mira, pues tienes el bloqueo de papeles aquí. Lo tienes aquí, ¿no? Te lo colocas aquí. De tus hojas, cuando te miras te lo dejas al lado. Cuando te miras te lo dejas al lado, ya está. Y vas leyendo y te centras aquí lo mismo puntual. Mano izquierda quieta, puntualizas, puntualizas y ya está. Hay gente que se guía mucho con los papeles y al final, al final casi que hasta se pierde con los papeles cuando está leyendo. O los mueve mucho. O los coge así. Los coge así y las manos te tiemblan y transmites todos los nervios que tienes. ¿Te pasa esto? ¿Te pasa esto? Mano quieta. Pam. Primero, no sé qué, no sé cuánto, sin embargo, además, manos quietas. Aprieta, así no se te nota que estás tremendo, si quieres. ¿De acuerdo? A mí me pasa, a mí me tiemblan a las manos. Es que es indubitable los nervios, ¿sabes? Vale, más cosas. Beber agua, como he explicado antes, también se puede utilizar para captar la atención. Modular y proyectar nuestra voz. Si quiero explicar una cosa que es súper importante, puedo subir el tono de voz que estoy haciendo. O lo puedo bajar, o lo puedo utilizar mucho más flojito para explicar una cosa como haría con los niños, para que me escucharan un poco más. O puedo hablar una cosa con mucha más fuerza. La voz la podemos utilizar de 25.000 formas diferentes. Y depende del trozo que esté leyendo, depende de la idea que quiera transmitir, puedo controlar la atención del tribunal que me está viendo en este momento mediante mi voz. Y muy importante, proyectarla. Si el tribunal está aquí, yo, mi voz va a estar central aquí, que llegue. No demasiado floja, pero tampoco gritándoles. Estoy a controlar nosotros, pero tened en cuenta que podemos durarla. A más bajito, más fuerte, a más así, dando golpes para puntualizar como hace Rajoy o hace quien sea. ¿De acuerdo? Más cosas. Mímica. Muy importante. Si yo estaba en inglés y decía antlers, ¿qué son los antlers? Pues los antlers son los cuernos de los reindeer, de los ciervos. Entonces, yo sabía que puede que esa palabra quizás no entendieran, porque es un poco más menos común, digamos. Entonces, pues yo a la hora de decir antlers, pues dice antlers de los reindeer y ya sabía lo que quería decir. Si estoy diciendo algo de es que tiene que ser algo muy, muy alto, pues me puedo hacer muy, muy alto y vuelves. Encuentra la buena balanza, o sea, el equilibrio. No vale estar todo el rato haciendo mímica porque tampoco todo el rato callado. Quieto. No tienes que hacer nada. Valóralo tú. Grábate en vídeo. Obsérvate. Me parece que he hecho demasiado. Me parece que he hecho un poco. Como lo trabajas, en general encontrarás la buena medida y transmitirás lo que realmente quieres transmitir. ¿De acuerdo? Vale. Más cosas. PNL. Programación neurolingüística. Voy a adjuntaros aquí en el vídeo un link a otro vídeo de YouTube de una mujer que hizo en la universidad no sé si es de Navarra o no sé dónde es una conferencia que dura creo que son dos horas sobre programación neurolingüística e inteligencia emocional. Que es que yo esa conferencia a mí me cambió la vida de maestro porque me enseñó muchísimo a cómo transmitir mucho más a la hora de comunicar con los gestos y entonces no hacía ningún gesto y ahora hago muchos. También con los niños va muy bien que hagas gestos para reforzar tu mensaje. También en esta de aquí se explica que hay tres tipos que hay tres tipos de personas que son adictivo visual y kinestésico del movimiento. Que hay personas que necesitan que aprenden mucho más por las orejas por el oír otras aprenden mucho más por la vista por lo que están viendo por los gestos por lo que transmiten por lo que les llega y otras que necesitan moverse vivirlo sentirlo todo mucho más mucho más sentidos sensoriales digamos kinestésicos para poder recibir la información en clase nos pasa esto entonces en este video se explica más o menos sobre el salario se explica que tienes que estar con los de aquí para abajo hasta los pies quieto no se mueve nada ¿vale? y esto lo tengo siempre así recto tal cual un posto para atrás recto le voy a hablando le puedo mover un poco tal cual haciendo algún gesto y mientras hablo ya lo veréis que os voy a explicar el video si te lo queréis ver estoy hablando un poco si no lo salgo mientras los clicas puedes poner las manos para reforzar el mensaje una vez más y sin embargo como he explicado pero que te callas bajas fijaros como esta mujer domina y controla los silencios que hace es espectacular esta mujer cuando está hablando de repente calla unos 5 segundos y vuelve a hablar y muchas veces tenemos mucho miedo de los silencios nuestras exposiciones y lecturas y muchas veces los podemos aprovechar para nuestro bien para captar mucho más la atención del que nos estamos escuchando yo ahora me callo y lo que diga ahora mismo va a tener mucha más fuerza por el silencio este que he puesto y al final con mucha práctica que es lo que yo os pido practicar mucho esto podéis también controlar los silencios y cogerlos para vuestro bien mira esta mujer es genial además que da muchos consejos para hablar en público para reaccionar con naturalidad si tienes algún problema que te puede pasar en cualquier momento o sea una pasada yo lo admiro por eso os lo digo y os lo comparto ¿de acuerdo? a ver más cosas tenemos que demostrar cercanía acercarnos para saludar y para despedirnos al salir también tener un poco de humor para romper el hielo un poquito si puede ser de forma simpática yo por ejemplo en esta vez que me he presentado que es cuando he conseguido plaza al salirme del teórico y yo leía creo que a las 4 de la tarde esto que fue a las 8 y media hasta las 4 de la tarde esperándome era el penúltimo de mi día faltaba otra entonces al salir les dije venga va que ya os queda poco que solo os queda uno y ya podéis descansar nos vemos mañana nos vemos que tengáis un buen día lo dije con una sonrisa riéndome un poco simpático y se rieron todos entonces ahí conecte con todos estamos bien pienso yo y esto lo podéis planear de hecho yo lo planeé yo lo planeé decir y luego también en la parte de segunda o sea la primera parte no en la primera prueba parte B que son los prácticos también lo planeé otra frase para cuando terminar cuando terminaba decir porque estas eliminar eliminatorias si me eliminaban ya adiós ya no les veía más entonces yo para demostrar que no era persona humilde que pasara lo que pasara pues no pasaba nada conmigo lo aceptaba y listo dije bueno y pase lo que pase lo dije en inglés claro y pase lo que pase y que tengáis un feliz verano sonreí también también se reyeron y también me fui no fui con muy buena sensación pero encima los hice reír y todo ya ves tú y lo pude planear antes ya os voy a planear 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 todo a ver siguiente paso ver las notas allí ver las notas tú vas o te las dicen te las envían por mensaje o lo que sea a un amigo que las ha visto pero yo lo que hago yo iría a verlas a mí me gusta vivir el documento ese y verlo cuando te ven si te ven allí creo que pueden pensar que estás más involucrado en las competiciones y que te importa mucho el resultado y es muy importante para ti para la siguiente prueba conviene que vayan haciéndose una buena imagen de ti para seguir valorándote de forma buena y correcta pero esto es muy subjetivo yo creo que es importante por eso yo fui a cada una de las notas que dijeron mismo decoro al vestir incluso tú te vas a ver las notas no puedes ir en modo chiquillo porque también te ven y también dicen uy este no es formal es total y se hacen imágenes preconcibidas tuyas ¿de acuerdo? también te pueden ver tenlo en cuenta a la hora de poner las notas por los pasillos o por lo que sea si están por allí que no te vean llorar o gritar como un loco a la hora de saber las notas que puede ser por felicidad o por infelicidad por todo puede ser ¿sabes? cualquier reacción mala puede envolver a hacer tu tribunal que no se te olvide esto no entres en el saco de los bichos raros imagínate que te ponen un 2 y está el tribunal y empiezas a insultarles y el año que viene te vuelves a presentar y te toca uno de esos tribunales ¿crees tú que has tenido posibilidades de aprobar? pues sí pues deberías de tener posibilidades de aprobar pero si lo has insultado el año pasado pues también puede tener represalias todo cuenta el año que viene puede ser el mismo tribunal otra vez no seas tú me entiendes tiene que ser aceptar los resultados son malos bueno pues vale pues mira luego ya está pero no voy a armarlo allí al menos yo pero bueno se va con la personalidad de cada uno después de ver las notas prueba número 2 defensa de la programación y exposición de la unidad didáctica se premia la originalidad creatividad realización en el aula organización programación agradable y bonita pero no lleno de mariposas y arcoiris que también las hay todo lleno de dibujitos por aquí y por allá todo super happy white es una cosa formal respetar la convocatoria he visto gente expulsada a la mínima y luego llorar normal que si no ha puesto en vez de área del 12 ha puesto un área que no es el área exacto que debía o no ha puesto el 12 te ha puesto 11 entonces tiene más palabras posibles y es competencial y leal entonces fuera que el espaciado no ha sido doble que ha sido tal que ha sido cual te expulsan y son muy estrictos con esto 60 páginas de máximo si pones 62 por tu cara pues no pues no puedo poner 62 o sea que pones 60 para que sea lo justo para todos si te equivocas pues te echan fuera y adiós y ahora me he pasado dos casos he visto de estos de estos durante los tres años que he estado y luego se echan a ayudar a pobres porque se va todo al carajo por una cosa que puedes cambiar y tener en cuenta antes ¿no? los márgenes el tipo de letra el tamaño el número de páginas tener esto en cuenta ¿eh? anexos al menos en inglés no dejan enseñar material en la defensa en los primeros 30 minutos ¿de acuerdo? por eso tienes que pensar que poner en el anexo de forma inteligente para aprovechar y enseñar todo ahí y convencerles que te lo has currado claro ahí vas a venderte se trata de venderse uno mismo y la segunda parte ya no vale el anexo para nada teniendo en cuenta lo utilizas para la primera en la segunda ya vas a explicar tu material o vas a enseñar no sé qué de gramática y pasada por correctores informáticos que también pueden encontrar alguna cosa correctores informáticos también varios ojos que no olviden solo dos ojos que olviden si pueden seis ojos o ocho ojos diferentes para que sepan que está bien todo cosociedad puesto en práctica y funcionan eso no es que tienes que poner en la programación si puede ser si has trabajado y sabes que funciona y es realista pues pon una programación para que la defiendas con conocimiento de causa ¿de acuerdo? justifica y relaciona muchísimo todo para demostrar coherencia y cohesión planea toda tu exposición al detalle más mínimo que te vean exponte sal de la zona de confort tuya ¿crees que ya sales bastante? pues no sal más aún siempre hay puedes salir más 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 y así mejorarás muchísimo más exponte ante la gente expone expone tu programación delante de cuatro personas que tengas de amigos tú siéntate que una hora va que luego te invito a unas cervezas te invito a una coca cola un sándwich lo que sea pero tú por favor escúchame que me hace falta apúntate cosas que no te han gustado cosas que me han gustado todo apúntatelo todo y luego me lo das por favor te agradeceré muchísimo porque todo esto este feedback yo os puse madre mía a gente diferente al menos durante los tres años si no os puse treinta veces no os puse ninguna pero por ejemplo este año a unas siete o ocho personas una hora entera les termineis poniendo y claro no me sirve mucho para tener seguridad después y saber lo que estaba haciendo y no ir como un pato para aquí para allá ahora aquí ahora ya levanto ahí ahora que viene esto lo otro como lo he hecho muchas veces tengo práctica en mi cerebro se queda mucho más la información ¿de acuerdo? vale tienes que tener mucha introspección ¿vale? mírate dentro de ti que hago bien me grabo el vídeo es genial grávate mírate si hace muchos gestos pocos si habla fuerte si aquí puedes hacer un tono de voz más fuerte para que llegue más la información un poco más suave velocidad demasiado lento demasiado rápido ay este de la ropa no me gusta el pelo no me he peinado bastante bien mira me quedas mejor con gafas no sin gafas más formal con gafas pues tú ya lo que tú consideres depende de tus circunstancias ¿de acuerdo? grávate planea tu crecimiento de días aquí tengo que haber crecido hasta tal sitio ya tengo que controlar los nervios de tal de los silencios a controlar los planes tu crecimiento yo lo hacía a trozos del día practicar mucho de golpe no me servía por ejemplo por la mañana estudiaba pero luego una hora o dos horas o practicaba la defensa o lo que sea y luego lo podía hacer más o tenía tiempo pero decía no ahora descansé la mente o a tarde vuelvo entonces planeaba para no hacerlo de golpe porque mi mente no aprende cuatro horas seguidas exponiendo repetir 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 planea la encerrona que vas a hacer en la encerrona escríbetelo todo para luego sacar el papel ahí dentro y ver todo lo que has escrito este año por ejemplo a mí al entrar me dijeron que no podía utilizar tecnología smartwatch obviamente no pero tampoco un móvil esto todo esto me dijeron que no podía yo ya tenía en cuenta por su acaso me lo escribí todo en un papel para poder controlar todo el material que tiene que ver preparar el orden todo esto preparado desde casa ¿de acuerdo? tienes que hacerte un guión básico también teniendo en cuenta que te dan una hoja antes de entrar a la encerrona para esto esta cuñada o sea no lo puedes llevar de casa esta cuñada y lo puedes poner depende del tribunal te puede decir que solo una cara o que también la cara de detrás utilices una cara ya está para demostrar que en verdad lo tenía en la mente tampoco me hacía falta tampoco mucho guión más cosas la encerrona tienes una hora parece que si hay mucho tiempo que te va a sobrar el tiempo no sobra a mí me vino justo para mirarme de la unidad bien mirada me la miré más o menos pero me hubiera gustado mirarla más pero claro tienes que hacer el teguio tienes que levantar material ponerte el blue tag por no sé qué más o cuántos cuesta mucho es muy justo el tiempo controla todo mucho practica una pizarra real si puedes ir a un cole en una biblioteca o sea donde encuentras una pizarra real del tamaño más o menos grande que es el que toca con la ciza y tal no cojas trozos muy grandes porque luego es que si se te rompen y queda mal delante de todos coja trozos pequeños para que estos problemas te encuentras con ellos y los puedas solucionar con tiempo ¿de acuerdo? más cosas empieza a lo grande leí un artículo pocos días después y cambié mi introducción que tenía empieza a lo grande primer minuto con datos interesantes yo empecé así a ver voy a leerlos a leer un trozo que está bastante grande con lo que yo empecé entonces la exposición la defensa lo digo en español lo tenía en inglés pero bueno más de 300 millones de personas hablan inglés como lengua materna es la lengua de Shakespeare Austin y Dickens si tienes 10 años y te gustaría entender las canciones de Justin Bieber si te gustaría conocer nuevas culturas o si simplemente te gustaría ser capaz de hacer nuevos amigos puedes estar seguro que necesitarás esta maravillosa lengua en tu vida buenos días a todos y todas mi nombre es David y estoy aquí para defender mi programación tal y como está establecido en la orden tal y tal la cual establece el acceso al cuerpo de maestros en la comunidad valenciana bueno mi hermana una vez me dijo que es esencial para las personas justificar su respuesta cuando se está explicando algo importante por esa razón voy a empezar con la justificación que podéis encontrar en la página tal de mi programación yo me apuntaba en el guión ahora paro ya cambio el tema lo mismo pero bueno yo me apuntaba en el guión que utilizaba al lado de por ejemplo metodología me apuntaba el numerito de la página de la cual estaba referida mi programación empezaba por la 52 cuando decía cuando explicaba la metodología decía lo podéis encontrar la página mira el guión 52 de mi programación entonces me iba guiando como que controlo más la situación de cada una de las partes por cierto vale te hay que sorprender lo de Justin Bieber lo de mi hermana suele sorprender y suele gustar estas cosas pero tampoco reyes demasiado yo he dicho lo de Justin Bieber pero es justificado por la motivación del niño de 10 años está todo justificado arriesga pero justificadamente vale arriesga un pelín pero no te pases tampoco justificado planea hacer metáforas de conclusión practicaras mucho para que sean contundentes y llegues al corazón y al final puedes decir también una amiga me contó que al final dijo I will never give up que nunca me rendiré como en la formación si se saca la plaza que continuara forzándose y formándose y todo esto que nunca se rendirá claro esto a mi como me lo contó por teléfono saludos por cierto me lo contó por teléfono y me dijo esto como tal como me lo contó la piel me dijo con la fuerza con la que lo dijo y todo I will never give up digo ¿sabes? entonces llegas terminas con un sabor de boca muy bueno ¿sabes? y te llegas al corazón que es lo que tienes que hacer al final demostrar que eres humano ¿de acuerdo? puedes hacer metáforas como una flor por ejemplo con los pétalos y el centro que sea la orden la concatoria o la lonce o lo que tú consideres una casa también con los cimientos y luego las ventanas o las diferentes partes puedes idearlo un círculo un árbol muchísimos tipos diferentes de metáforas puedes crear a la hora de hacer la descensa o también la exposición no escribas y borres la pizarra cada dos por tres para explicar cuás la borra explicas la borras intenta hacer una cosa que quede bien ahí toda y que conste todo para al final borrarlo todo y ya está que te quede todo de una pasada digamos entonces solo lo esencial tienes que escribir lo esencial si por ejemplo estás en tercero y tú quieres que no se olviden que tú solo le dices una vez está dirigido para tercero escribe tercero en la pizarra para que les conste que has contextualizado una cosa tan importante porque quizás no te están escuchando lo que puede pasar porque están hartos de escuchar tantísima gente lo mismo y al final desconectan los pobres lo intentarán no desconectar y escucharnos pero es difícil ponte en su lugar ¿sabes? 20 minutos a 30 personas pues cuesta cuesta total que lo esencial y escribir en la pizarra lo que quieres que esté en su memoria que no se les pase vale títulos más grandes puedes escribirlos yo los pequeñitos ya no me gustaba si no lo veía esencial no lo escribía porque también me desconcentraba y a veces estaba explicando delante de ellos justo delante de ellos y la pizarra estaba bastante más lejos y para escribir una cosa tenías que volver para atrás y escribir una pizarra y es un rollo es un rollo yo lo mínimo vamos pero eso ya va a gustos mira los criterios de evaluación para tener en cuenta qué es lo que tiene que estar sí o sí cuando expongas los criterios de evaluación que colgarán por internet que pondrán como mínimo los pondrán en el tablón de anuncios y esto que ponen de cada tribunal ¿de acuerdo? si dicen que van a valorar que nombras autores en el práctico pues tú nombras autores en el práctico y te ganas el tic no estés demasiado quieto muévete de forma dinámica para atraer su atención cambia la voz y registro como he explicado grita para demostrar cómo no harías las cosas por ejemplo pues diría muy mal habla inglés todo el rato que no estás hablando inglés demuestra lo que no vas a hacer también para que les quede claro porque muchas veces hacen eso muchos maestros de inglés te lo digo yo y tú dices no haré no haré eso haré y ya explica la forma correcta cómo lo harás cómo lo motivarás qué material utilizarás para hacerlo cómo le sonreirás porque claro que no quieres crear la ansiedad al niño ni mucho menos tienes que estar tranquilo que se sienta muy bien con tus clases y todo esto entonces esto ayudará también el decir qué no vas a hacer para contrarrestar con el qué hacer y refuerza mucho más ese concepto ¿de acuerdo? vale esto y tienes que ser muy convincente con todo lo que hagas a nivel comunicativo es muy importantísimo recomendación en la descripción acuérdate quiero recordarlo ver el vídeo de PNL programación neurolingüística que te ayudará mucho seguro ser la mejor versión de ti mismo esto es lo que tienes que conseguir no tienes que conseguir más que eso la mejor versión de ti mismo y punto rompe su rutina es tan harto de escuchar lo mismo intenta hacer algo innovador si puedes bailar de su canción ¿cómo harías tú con los gestos? pues la bailas tampoco dos minutos no perdas tanto tiempo pero unos 20 segundos pues se la bailas que vea que eres desvergonzado como lo harías delante de los niños que tienes carisma que tienes chispa que tienes lo que hay que tener ¿sabes? no estás ahí un maestro tímido tú crees que vas a triunfar yendo tímido y que casi no se te oye estás rígido eso no te pone en buena nota necesitas ser una persona dinámica sinvergüenza no te pases tampoco nos pasemos ya tú me entiendes lo que quiero decir seguro entonces hazles reír con simpatía si puede ser en algún momento por ejemplo cuando lo baile este demuestrales todo en muy poco tiempo esto es el reto tenemos una hora que es muy poco tiempo para demostrarles todos los buenos profes que somos para que nos ponga buena nota y podemos conseguir la paz que tanto preciamos tenemos que dar el guión al presidente del tribunal al terminar muy importante entonces yo os aconsejo lo siguiente lo que yo hacía por eso yo tenía preparada la frase ya después de la conclusión que era la siguiente muchísimas gracias por haber estado tan atentos a mi exposición aquí os dejo el guión que he utilizado y si tenéis alguna duda o pregunta aquí estoy para intentar resolverla sonrisa y esperaba a ver si me hacía alguna de las preguntas ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y hasta entonces tenía esto practicadísimo y así no se me olvidaba primeras oposiciones se me olvidaron me interesa la guión yo, vale, tiene razón perdón, perdón y lo di falló ya no termino bien del todo con el gusto de boca que tengo de terminar segunda oposición es también me pasó lo mismo se me olvidó me interesa la guión y otra vez me ha pasado la tercera ya no entonces me inventé este trozo para decirlo sí o sí entonces ya me vino a la mano y ya lo daba ya había practicado mucho y no se me olvidó está todo ligado y preparado mínimo detalle con naturalidad ¿de acuerdo? entonces la última parte te pueden hacer preguntas sobre tu exposición de una hora entera que has hecho tiene que estar todo muy, 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 muy ligado ¿de acuerdo? entonces yo te voy a explicar lo que me pasó a mí con el plan lector una de estas exposiciones que hice en mi maestra de exposiciones recuerdo desde aquí si lo estás viendo claro es el plan lector una chica me dijo al final me dijo una de las preguntas yo ahora se lo agradezco que en el plan lector te estaba explicando que cuántos libros iba a conseguir que los niños se leyeran en un año y esto no lo había explicado y esto no lo había terminado la programación pues mira por haber practicado y salir de mi zona de confort me salió una pregunta que me podía haber salido en la real y he aprendido cómo solucionarla y al final me dije me intenté inventar algo pero no coló me quedó fatal entonces esto no estaba bien ligado por eso en la programación luego cambié dije que tenía que leerse un libro por trimestre que había un niño encargado cada mes que tenía la tabla hecha que estaba incluida en el libro de profesor la enseñaban en anexo para registrar los libros que los niños se cogían que estaban encargados tenían su ¿cómo se llama? library card su ficha de biblioteca para hacer eso para coger los libros para devolverlos yo tenía un seguimiento total que lo tenía en resumen todo ligado en ese aspecto y yo les pedía por favor que me hicieran preguntas difíciles difíciles para pillarme esto no había quedado claro también muy importante contesta con naturalidad no vale no porque yo siempre lo he dicho lo he dicho antes pero no me has escuchado no digas eso por el amor de Dios ¿vale? contesta con tranquilidad incluso si ya lo has repetido lo has dicho antes pues tú bueno te lo vuelvo a explicar y lo explicas con tranquilidad ya está eso es lo que quieren ellos a veces no escuchan alguna parte por cansancio y luego te preguntan algo que ya explicaste lo que he explicado ¿vale? no es malo puede ser para que remates el trabajo y demuestres finalmente que estás bien capacitado y lo expliques muy bien claro una oportunidad en vez de un reto en vez de un problema un reto una oportunidad ¿de acuerdo? vale prepara un libro del maestro te aconsejo con hojas para registrar por ejemplo las entrevistas con los padres si te hacen algún tipo de preguntas puedes decir en el libro del maestro como puedes ver yo registro las entrevistas de los padres tal y cual así te ahorras problemas las entrevistas con los padres los libros que tus niños se cogen de la biblioteca también lo puedes tener ahí pues si te preguntan sobre eso pues en el libro del maestro como puedes comprobar tengo una hoja en la cual registro tal y cual y ves que está super enlazado todo las sesiones de evaluación si te hacen una pregunta como pues mira también tengo una hoja para cada una de las créalas que te hace el libro y luego también lo explicas brevemente para que sepan que opciones y puedes aprovechar para relacionarlo como que lo tienes bien controlado y atado todo si te hacen algún tipo de pregunta sobre esto de acuerdo si hay alguna ¿cómo se llama? alguna ficha de esta que tú te creas no me acuerdo como se llama es igual una ficha de esta que tú te creas una tabla que te has creado para evaluar algo para tal imagínate que no la tienes y te preguntan sobre esto que cómo lo haces pues tú le puedes decir que tendrás una hoja y tal y cual pero claro queda muchísimo mejor si le dices en el libro del maestro tienes como puedes ver aquí tal la hoja de este que utilizaré como ya lo habías planeado lo tienes todo controladísimo da muchísima más impresión buena impresión para que al final con el buen sabor de boca te pongan una nota más alta ¿sabes? cómo termines cómo empiezas cómo terminas importantísimo vale entonces planea la mayoría de las cosas que vas a explicar la mayoría de palabras de frases y todo para ser el mejor entre muchos o al menos destacar de la forma que puedas no repitas conectores al hablar les tienes que dejar mirándote con admiración de la forma que puedas claro y apañártelas para conseguir esto muy difícil lo sé que es muy difícil pero poco a poco trabajándolo lo conseguirás seguro seguro investiga metodologías innovadoras materiales propios coge ideas de por aquí de por allá los mejoras siempre hay ideas los japoneses lo copian todo y lo mejoran y todos tienen mucho éxito tú la idea ah mira me ha gustado esto pues mira me lo voy a adaptar a mi personalidad a mi forma de trabajar a mi metodología igual que un póster grande visual las cosas grandes visuales un material muy chulo si tienes una hoja pequeñita pierde fuerza y valor tiene que ser atractivo grande para que lo vean desde lejos todos los niños de clase ¿de acuerdo? si utilizas cosas de webs que no son tuyas nombra todas las fuentes indica que eres legal indica para ti como persona que estás siendo una persona legal que no estás apropiándote de una cosa que no es tuya si es de utilizo los postes de OM phonetics yo digo que esto lo ha hecho tal porque lo utilizo lo que me ha gustado y seleccionas el material claro haz algún vídeo por ejemplo como esto que estoy haciendo yo ahora pero les voy a llamar como si fuera en clase para explicar alguna cosa y yo te aconsejo que crees un blog en blogger.com con dos Gs blogger se puede crear muy fácilmente y puedes subir ahí los vídeos de YouTube enlazarlos todo esto y tienes que probar que eres muy bueno con las tecnologías no solo decir si, si, yo soy muy bueno hago tal o cual no, no ahí está la práctica mira, tengo el blog este que podéis mirar yo también me hice un libro para vender el blog para vender que he hecho el blog ¿no? vale, que era un poquito muy abstracto pero no, no mira, me he hecho un libro con la pantalla del blog de cada página aquí tienes tal el que le ha dado para el cual lo pasando les voy a enseñando todo el libro y al final veían todo mi blog sin entrar a la página web porque la tenían en el libro del blog que se había preparado para ellos para que lo vieran cómodo trabajar ¿no? si eres tímido practica para no parecerlo y hay que un profe tímido no llega a sus alumnos todo lo que debería llegar no vale con o sea no es necesario ser tienes que parecer con que lo parezcas ya va a quedar como que lo eres ¿sabes? no eres tímido o sea si eres tímido pues intenta no serlo si te cuesta mucho pagar el público pues intenta que quede como que no te cuesta lo que buscan ellos saben con seguridad en ese aspecto ya sabes estoy a punto de terminar ya eh practica hasta sabértelo como te sabes las tablas de multiplicar o sabes que Madrid es la capital de España sin ninguna duda y al final la introducción la conclusión me la salida de memoria ya al igual que me dices ¿qué es esto? una mesa con esa naturalidad que te digo una mesa que podía hacer la introducción de facilidad tener la memoria de tantas veces que la había practicado como hayas visto envidia y tal por aquí y por allá al final se te queda claro que puedes tanto practicar y por último positivismo constancia trabajo aprende a controlar la ansiedad en TED Talks TED separado T-A-L-K-S una aplicación del móvil también está por internet también la puedes ver en Smart TV en la televisión si tienes internet puedes ver muchísimas 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 conferencias hay muchas en inglés pero también le puedes poner los intitulos en español y hay un contenido espectacular es una de las mejores conferencias del mundo diría yo pues hay medidas de todas con las personas que saben muchísimo sobre los esquemas lo explican de una forma muy buena unos 15-20 minutos 10 minutos depende del tema y aquí puedes encontrar conferencias un montón para controlar la ansiedad que te explican como consejos para controlar tu ansiedad con los nervios para hablar en público también hay bastante comunicación no verbal comunicación verbal cómo reforzarlo cómo enviar mensajes que lleguen de verdad al corazón ahí hay muchas conferencias que lo explican y lo puedes poner en práctica y aprender muchísimo también tengo que decir que la suerte también influye pero claro sin todo este trabajo con mucha suerte que tengas no vale para nada pero bueno luego está la suerte si lees el primero si lees el último si lees a la mitad si lees después de una persona que lo ha hecho súper bien y cuesta de destacar después de estar si el que viene antes de ti lo ha hecho fatal y luego lo lees tú y lo haces bastante bien queda como con lo haces más bien la suerte es muy importante pero bueno hay que trabajar la no suerte que es lo controlable lo que tú tienes que trabajar lo que tú puedes controlar lo que no puedes controlar déjalo y ya está no pasa nada entonces yo ahora te quería pedir por favor que difundas esto si puedes ser a las personas que tú creas que les puede servir ¿de acuerdo? porque yo quiero hacer todo esto con los vídeos con la publicidad yo lo he hecho por puro amor al arte por poder ayudar a las personas ahora que tengo fresquitas las oposiciones que les puede servir toda esta información porque me daba mucha pena ver que en estas terceras terceras oposiciones veía gente que comía delante del tribunal y iba a apoyar y decía madre mía no lo sabe y madre mía no lo sabe y la pregunta esta loca que he contado antes y no lo sabe y muchas cosas que al principio pues me da pena y al principio también las hice y creo que si si ven esto y les puedo ayudar para no hacerlos pues se pueden quizás ahorrar un año de oposiciones que si hacen 4 o 5 de estos errores graves que no se dan cuenta porque es que no lo es consciente si no lo es consciente no lo es consciente pues esto que si puedes compartas por favor a las redes sociales o por donde quieras vídeo whatsapp lo que tú quieras ¿de acuerdo? y nada muchísima suerte por cierto ahora viene la parte del inglés ¿vale? es más o menos lo que está explicando pero hay muchas más especificaciones comunicativas lingüísticas y será en inglés pero ya hay muchos gestos para que se me entienda y todo por si lo queréis ver también también os puede servir alguna cosita seguro ¿de acuerdo? bueno muchísimas gracias por verlo y mucha suerte en las oposiciones mucha fuerza no decaigáis constante trabajo sonreír juntado de gente positiva que os ayude siempre ¿de acuerdo? venga muchas gracias y buenos días y buenas oposiciones ya veréis que cuando tengáis la plaza todo lo da la pena segurísimo venga un abrazo adiós no decaigáis no decaigáis no decaigáis